... Buenas noches, de nuevo le ofrecemos una edición del programa de entrevistas a solas... ...de la cadena Ondaluz Televisión, donde ustedes conocen perfectamente el formato... ...es la sexta entrevista ya que realizamos semanal, donde una persona destacada, relevante... ...nos... intentamos que desgranarle todo, toda esa parte más humana, menos conocida... ...para que el televidente tenga una visión distinta... ...lógicamente también entramos en lo que es el día a día de su actividad... ...sea político, sea empresarialmente o en aspectos culturales... ...como ya saben, o intentamos que sea una entrevista amable, desenfadada... ...incluso algo anárquico, donde el protagonista y la voz sea la persona que está entrevistada... ...a través de la gran pantalla, a través de la cadena de televisiones de Ondaluz... ...y hoy tenemos una persona muy representativa de la política andaluza... ...como es José Antonio Castro... ...buenas noches José Antonio... ...muy buenas noches... ...¿cómo está usted? ...muy bien, muy contento de estar aquí con vosotros... ...le agradecemos... ...tengo que decirle que el segundo intento en uno... ...lo intentó hasta última hora, pero una indisposición... ...fastidiosa, lo impidió, pero nos consta que lo intentó hasta última hora... ...sí, me pudieron los virus... ...sí, sí... ...José Antonio Castro nace un 8 de marzo de 1974... ...dentro de cuatro días, su cumpleaños... ...efectivamente... ...hoy es el mío, curiosamente... ...hombre, pues felicidades... ...muchas gracias... ...donde ha recibido, donde recibió hasta los 18 años que vino a Málaga... ...por tanto, es un hombre que tiene su vida y su corazón... ...repartido en toda Andalucía... ...concretamente en el eje Málaga-Sevilla... ...ahora, está varios días en Sevilla... ...por su responsabilidad importante de portavoz de Izquierda Unida... ...y el resto de los días los pasa, de la semana los pasa en Málaga... ...de su infancia, pues lo propio de la época... ...en la calle jugando con el resto de los niños... ...en una barriada de Triana... ...con él, son seis hermanos... ...y era el quinto, si no me equivoco... ...me han dicho que una de las aficiones... ...aparte de la actividad política, que es su vocación... ...y donde está usted volcado, es la repostería, ¿no? Pues sí, ahora me he aficionado bastante a la cocina en general... ...y a la repostería en particular... ...no imaginaba yo que podía ser tan relajante, tan desestresante... ...el elaborar un dulce... ...que luego además te da otras satisfacciones... ...endulcenos la noche, recomiéndonos algo... ...bueno... ...una especialidad... ...a mí me gusta mucho hacer unas magdalenas... ...que le dicen volcanes de chocolate... ...precisamente porque... ...aparte de que le gusta mucho a mis hijos y a sus amigos... ...es una magdalena que cuando la abres el chocolate... ...está fundido, caliente por dentro... ...se le suele servir con un helado... ...y lo hago bastante, pero intento meterle mano a casi todo... ...en el tiramisú me lo piden bastante... ...y no es por nada, pero me sale muy bueno... ...ahí estamos, ahí estamos con la repostería. Laboralmente también le ha intentado meter mano a todo... ...ha sido... ...ha tenido... ...muchos trabajos, ¿no? Usted fue pintor, fue camarero, fue repartidor... ...y como una ocasión ha dicho... ...todo lo que ha encontrado... ...eh... ...hemos visto una cara bastante amable... ...cuando nos está hablando de cómo hace un dulce, ¿no?... ...y hay otra cara mucho más amable de quien lo conoce... ...y es que dice que es por un lado muy amigo de sus amigos... ...pero sobre todo... ...que le encantan los niños y sobre todo... ...y jugar con ellos, ¿no?... ...rompe un poco el esquema ese de portavoz duro de... ...eh... ...no me lo imagino yo sentado en el suelo jugando a los niños... ...pero será así, ¿no?... ...sí, siempre me han gustado mucho... ...siempre me han gustado mucho los niños... ...eh, es más fácil establecer una relación sincera y honesta... ...con, muchas veces, con los niños que con los... ...con los adultos... ...y me llena mucho, en fin, conocer cómo se van perfilando las personalidades... ...cómo va evolucionando, ¿no?... ...la vida de alguien desde muy pequeñito hasta que ya... ...bueno, pues va madurando... ...siempre me gustó mucho... ...incluso en un momento dado, ¿no?... ...descarte tirar por ahí, ¿no?... ...en el trabajo con los niños... ...me gusta, sí... ...me gusta mucho... ...dicen, dicen... ...a gente mayor que quien... ...quien quiere a los animales... ...y le gustan a los niños, no puede ser mala gente... ...ah, bueno... ...se intenta, se intenta hacerlo... ...usted, José Antonio Castro, tiene una vida... ...fue repartida en Sevilla y Málaga... ...sevilla y Málaga tienen mucho protagonismo... ...usted nació en Sevilla... ...allí vivió 18 años... ...y después pasó a Málaga... ...donde está instalado y donde... ...comparte ese tiempo de la semana con su responsabilidad relevante... ...de ser el portavoz de Izquierda Unida de Andalucía... ...es usted del Beti o del Málaga, o del Sevilla, o no de ninguno... ...yo soy bético, porque naciendo en Sevilla... ...más concretamente en Triana... ...es difícil no nacer ya de un equipo... ...y si eres de Triana es difícil no nacer ya del Betis... ...por mis años aquí, por mi relación con muchos malaguistas... ...también me siento muy malaguista... ...y he de decir que esta temporada estoy sufriendo de lo lindo... ...pero bueno, es lo que toca... ...jozgan, me dan tiempos mejores ¿no?... ...eso espero, eso espero... ...¿es usted partidario de eso?... ...que algunos dicen que es un estereotipo... ...de que los béticos son la gente de izquierda de Sevilla... ...y que Sevilla es un... ...su aficionados son un sector más conservador de la sociedad sevillana?... ...eso era más identificable hace 30, 40, 50 años... ...y sí, la gente de extracción más humilde, más modesta... ...por eso hablaba yo antes de Triana... ...si es verdad que tenía tendencia más al veticismo... ...mientras que bueno, la gente de la Mascavena, de Nervión... ...estaban más con su equipo que era el Sevilla... ...y que tenían una capacidad adquisitiva... ...pero esas cosas ya a día de hoy se han diluido, afortunadamente... ...usted vino a Málaga por amor, nos lo han comentado... ...le han comentado bien... ...nos lo han comentado bien, nos puede explicar... ...bueno, a través de mi participación en el movimiento estudiantil... ...en Andalucía, en Estudiantes Progresistas... ...pues conozco Málaga, a través de las reuniones que hacíamos de coordinación... ...curiosamente, la sede andaluza y central de Estudiantes Progresistas... ...en Andalucía estaba en Málaga, no estaba en Sevilla... ...fue este pionero liderando ese movimiento, ¿no? Bueno, fui no pionero... ...de edad, fue su primer cargo, digamos... ...sí, a los 17 años... ...coordiné a nivel andaluz la federación... ...y ahí conocí a la que actualmente es mi compañera, mi mujer... ...y tomé la decisión de venirme aquí a hacer mi vida con ella... ...¿se siente usted malasitano sevillano o sevimalagueño? Yo me siento muy andaluz... Muchos más años en Málaga en Sevilla, ¿no? Muchos más años en Málaga que en Sevilla, mi mujer es malagueña... ...mis hijos son malagueños y toda mi relación está en esta tierra... ...que es a la que, por cierto, más profundamente conozco y con ahínco defiendo... ...pero soy sevillano, nací en Sevilla... ...soy malagueño porque vivo y desarrollo mi vida aquí... ...me siento gaditano porque mi madre es jerezana... ...tengo familia en Jaén, en fin... ...al final los etnocentrismos... ...el, bueno, el chauvinismo que muchas veces nos invade... ...yo creo que lo que hace es ponernos límites... ...y no debemos de compararnos o de manera negativa entre nosotros... ...digo dentro de Andalucía y si ver las potencialidades... ...que tiene cada una de las provincias... ...y cómo de manera complementaria todas fortalecen una imagen... ...una identidad que es la importante... ...que es la de Andalucía, ¿no? Yo me siento muy andaluzo... ...evidentemente malagueño y sevillano fundamentalmente, claro. Su infancia, como hemos dicho anteriormente... ...son recuerdos de una plaza en el barrio de Oriana... ...¿qué recuerdos tiene de aquella época? ¿Cómo era su vida? Bueno, hay que tener en cuenta que soy producto ya de la democracia... ...un año después de nacer yo muere el dictador... ...y a partir de ahí empieza a construirse la democracia en este país... ...es decir, que yo el primer recuerdo que tengo es de un presidente democrático... ...que es Felipe González... ...una situación, bueno, de normalidad, muy feliz en la calle... ...antes no se veía tanto la tele, ni existían los ordenadores, ni las maquinitas... ...y se jugaba con los amigos del barrio... ...después cuando fui creciendo... ...bueno, esa reconversión brutal de los años 80 también afectó en mi casa... ...mi padre muy joven se queda en paro... ...él era capataz de obra en una empresa que se llamaba Sicop... ...que quiebra, que se desmantela y que a partir de ahí entra en la prejubilación... ...y a partir de ahí sí uno ya... ...de una manera un tanto infantil evidentemente por la edad... ...pero empieza a ver cómo... ...existe un deterioro, ¿no? Pero bueno, en general una infancia bastante feliz... ...en una familia muy numerosa... ...donde por las mañanas había que esperar... ...riguroso turno para entrar en el servicio... ...y muy unidas, la verdad. De joven, con 17 años ya lo ha dicho... ...lidera el movimiento estudiantil... ...luego también joven entra en el Juventud de Comunistas... ...luego en el PK... ...luego en Izquierda Unida coordina... ...escolar provincial... ...¿ha llegado usted siempre muy joven a los puestos de responsabilidad? Sí, es cierto... ...de hecho en el Partido Comunista en Málaga fui... ...y hasta ahora no ha cambiado así... ...la persona más joven en llevar las finanzas... ...¿no?, de un partido en la provincia... ...no lo he buscado tampoco... ...lo he aceptado y asumido con... ...bueno, con responsabilidad y agrado... ...pero han sido cosas que te han ido viniendo... ...en la vida y en tu participación política... ...porque antes, si es verdad que venía pues de... ...también yo vengo de una generación... ...donde se empiezan a implantar en este país... ...las empresas de trabajo temporal... ...después de la huelga famosa del 14D... ...y de una reforma brutal... ...en las leyes laborales que afectaban a los jóvenes... ...con esto que quiero decir... ...que ya en mi época... ...la precariedad, la temporalidad en el empleo... ...era la tónica habitual... ...y después ya sí, después en la política... ...pues he tenido la suerte de que los compañeros y compañeras... ...confiaran en mí... ...y haya ido, bueno, pues desempeñando... ...distintas responsabilidades. Hay un discurso pesimista... ...incluso en los que son optimistas... ...con la realidad económica... ...aquellos que hablan de macroeconomía... ...que dicen que... ...que España está saliendo de la crisis... ...que esto más o menos como que va bien... ...aunque la realidad... ...sea otra muy distinta... ...pero incluso... ...esos analistas o esos dirigentes... ...que opinan que... ...que estamos saliendo de la crisis... ...reconoce... ...y vaticinan que... ...la situación... ...como se ha vivido en España... ...no se recuperará... ...en el aspecto de desempleo hasta el 2020... ...las cotas de bienestar social... ...que se han vivido... ...pues también más o menos por esa época... ...si se produce una transformación... ...en quien gobierne... ...esa reflexión... ...que yo muchas veces me la hago... ...me vuelve pesimista en el sentido de... ...o impotente de decir... ...bueno... ...si además nos queda salir de la crisis... ...para llegar a... ...dentro de muchos años... ...sin recuperar esas cotas... ...o con un índice de desempleo alto... ...¿cree que eso es un dogma... ...que eso es un dogma de los economistas... ...y que eso es cierto... ...o hay maneras para que eso no sea así... ...y se transforme... ...y se transforme en que podamos recuperar... ...y que haya un empleo mucho más rápido... ...bueno, lo primero que hay que decir... ...para ser honestos... ...es que la salida de esta crisis... ...la están dirigiendo... ...quienes la provocaron... ...es decir... ...el mundo financiero... ...la banca... ...aquellos que obligaron al bipartidismo... ...en este caso... ...a modificar la constitución... ...para que a partir de ahora... ...todo el dinero público... ...tuviera una prioridad... ...que es el pago de la deuda... ...es decir, seguir engordando... ...las cuentas de resultados de los bancos... ...pues ellos son quienes están... ...orientando la salida de la crisis... ...pero claro que tiene salida... ...porque si en la constitución se puso... ...que lo primero que tenemos que hacer... ...por encima de cualquier cosa... ...es pagar la deuda a los bancos... ...no se puede modificar la constitución... ...para decir que lo primero en este país... ...tiene que ser la salud... ...la educación y el bienestar social... ...de sus ciudadanos... ...porque claro... ...lo que no se entiende... ...es que en los presupuestos generales... ...del Estado este año... ...aparezcan 36.000 millones de euros... ...sólo para pagar los intereses... ...de la deuda bancaria española... ...claro los andaluces... ...tienen que saber que 36.000 millones... ...son... ...pues bastante más... ...de lo que necesita la Junta de Andalucía... ...durante todo un año... ...para precisamente eso... ...tener una sanidad pública... ...una educación pública... ...y unos servicios sociales públicos... ...por lo tanto... ...claro que hay que salida... ...claro que las leyes... ...se pueden hacer en favor... ...de esa mayoría social... ...que son las víctimas de esta crisis... ...a quienes se les ha obligado... ...a pagar... ...los desmanes... ...de esa banca... ...de esas grandes empresas... ...y en Andalucía lo hemos demostrado... ...desde Izquierda Unida... ...y el gobierno andaluz... ...como se puede hacer una ley... ...de la función social de la vivienda... ...que esté en favor... ...de esa mayoría social... ...a la cual se la estaba echando de su casa... ...por parte de la... ...de la... ...de los bancos... ...y que se pueden hacer leyes... ...eh... ...que respondan a un grito de la... ...de la calle... ...el sí se puede... ...por lo tanto la gente... ...que se quede con eso... ...que sí se puede... ...pero hay unos cuantos que no quieren... ...y esos cuantos ahora mismo tienen el poder... ...hay que decirlo así... ...porque Bankia... ...que es una empresa que quebró... ...un banco que todos conocemos... ...que estafó a miles de ciudadanos... ...con las preferentes... ...que ha sido rescatado por el Estado... ...con dinero de todos los contribuyentes... ...que nunca se va a recuperar... ...este año ha presentado... ...novecientos y pico millones de beneficios... ...eso cómo se come... ...cómo se puede permitir por parte de un gobierno... ...pues se podría... ...si esos gobiernos tuvieran voluntad... ...si en esos gobiernos... ...no estuvieran lacayos... ...auténticos servidores... ...de la Comisión Europea... ...y de la banca... ...alemana, francesa y española... ...si fueran políticos... ...que estuvieran al servicio del pueblo... ...tal y como prometieron... ...cuando tomaron posesión... ...señor Castro... ...hablando en ese contexto... ...de la dependencia que tiene... ...que tiene el gobierno de la nación... ...de Europa... ...de las instituciones europeas... ...y en la antesala de unos comicios europeos... ...sabe usted que... ...el interés por la política... ...es bajo porque hay desafección... ...pero el interés por las instituciones europeas... ...y por las elecciones europeas... ...y por el propio parlamento... ...es más bajo aún, ¿no?... ...yo creo que hay una idea... ...en mi opinión falsamente sostenida... ...de que las instituciones europeas... ...si bien para poco... ...que lo que hay que hacer políticamente... ...se hace aquí... ...y al hilo de eso yo le pregunto... ...¿usted cree realmente... ...ya que tiene además candidatos... ...Willi Mellet y demás... ...y están en pre-campaña... ...que si hubiese un vuelco... ...un vuelco radical... ...en las ideologías que sustenta... ...actualmente el Parlamento Europeo... ...¿se podría gestionar de otra manera?... ...los estados serían más soberanos... ...las instituciones europeas... ...también serían menos guillotinas... ...con respecto a los gobiernos de la nación... ...o incluso... ...se podría poner pie en pared... ...a Merkel frente a la soberanía nacional española... ...claro... ...¿se lo cree de verdad?... ...sí, sí, sí... ...Europa es necesaria... ...lo digo porque a Izquierda Unida... ...siempre se le habla de que... ...como si no fuéramos europeístas... ...no creyéramos en el proyecto europeo... ...por las críticas que venimos haciendo... ...desde el año 90... ...el problema es que desde que se empieza a construir... ...la Unión Europea... ...Tratado de Maastricht... ...Tratado de Lisboa... ...el mal llamado Tratado de la Constitución Europea... ...se ha ido construyendo en función de unos intereses... ...exclusivamente monetarios y financieros... ...y la Unión Europea no se ha construido... ...por ejemplo desde un punto de vista social o fiscal... ...eso, ¿qué quiere decir?... ...que en Europa... ...también se podría legislar... ...para que existiese, por ejemplo, la tasa Tobin... ...aquella que hiciera tributar las transacciones financieras... ...que se dieran en todo el entorno europeo... ...y que son capitales multimillonarios... ...que van destinados fundamentalmente a la especulación... ...y que si salen bien... ...engordan multimillonariamente a dos personas... ...y si salen mal... ...lleva a la ruina a miles de familias... ...que son impositores, ahorradores... ...etcétera, etcétera... ...es muy importante... ...la gente, yo creo que ya lo sabe... ...porque la gente cuando llegó a esta crisis... ...se enteró de cuáles fueron sus causas... ...de cuáles fueron sus orígenes... ...y quiénes fueron los responsables... ...yo creo que eso a nadie se le ha escapado... ...pues la gente, yo creo que sabe... ...que es la señora Merkel... ...la que le susurra al oído al señor Rajoy... ...fue la señora Merkel... ...al día siguiente de ganar las elecciones... ...el Partido Popular... ...que le dijo a Rajoy... ...que tenía que eliminar... ...todas las bonificaciones y ayuda... ...a la energía renovable en este país... ...y así lo hizo el señor Rajoy... ...por lo tanto una Europa social... ...que tenga un espacio fiscal... ...único... ...donde además los trabajadores... ...se vean de una vez por todas reflejados... ...y algo que es producto de Europa... ...y de sus estados... ...como es el estado del bienestar... ...tuvieran un fortalecimiento... ...que lo público... ...que presta servicio a la ciudadanía... ...esté por encima del pago de la deuda... ...a las entidades financieras... ...eso es posible... ...vuelvo a lo mismo... ...sí se puede... ...pero hay unos que mandan mucho... ...son muy poderosos... ...que no quieren... ...pero esos que son pocos y muy poderosos... ...nadie les ha votado... ...nadie los ha elegido... ...pero sin embargo tienen... ...a unos gobiernos... ...en este caso tengo que hablar del bipartidismo... ...de lo que es el Partido Popular Europeo... ...y el Partido Socialista Europeo... ...que han estado siguiendo las consignas... ...de esos poderosos... ...y que han construido esta Europa... ...al margen de sus pueblos... ...de sus ciudadanías... ...ya que estamos hablando de Europa... ...y de elecciones europeas... ...¿cómo ve un dirigente relevante... ...de Izquierda Unida... ...en Andalusia como es usted... ...ese dato que ya se sabe que... ...es cierto al menos demoscópicamente... ...de que... ...Marie Le Pen... ...la hija de Le Pen... ...podría ganar la... ...porque es la lista más votada en Francia... ...que ha dado la elección europea... ...es muy preocupante... ...pero también estamos viendo... ...el ascenso de los grupos neonazis... ...en Grecia... ...con la terrible crisis que ha existido... ...en Holanda, en Austria... ...donde están en gobiernos regionales... ...en la propia Alemania... ...y es que en situaciones de crisis... ...tan agudas como esta... ...donde... ...las alternativas o salidas más sociales... ...desde la izquierda política... ...están, bueno... ...laminadas... ...porque no tienen ni... ...ni la proyección... ...ni la visualización... ...a través de los medios... ...que puedan tener otra... ...donde se dan conflictos... ...ya sociales muy agudos... ...situaciones muy dramáticas... ...para cientos de miles de personas... ...en el caso de España... ...hay un peligro... ...y el peligro se llama el fascismo... ...no nos tenemos que ir tan atrás... ...en la historia de nuestro continente... ...desgraciadamente... ...para ver que en tiempos de tribulación... ...en tiempos de crisis... ...como los que estamos actualmente... ...hay un caldo de cultivo... ...hay un caldo del cultivo... ...para el fascismo... ...y que tenemos que estar muy alerta... ...combatirlos y buscar alternativas... ...que sean pues... ...más... ...más sociales... ...más... ...más populares... ...y que pretendan ir a la raíz de los problemas... ...eso de la radicalidad democrática... ...que siempre ha defendido Izquierda Unida... ...si vamos a lo fácil... ...a echarle la culpa a los que vienen de fuera... ...a... ...a buscar en... ...la supremacía... ...de nosotros mismos frente a los demás... ...la salida... ...nos estaremos equivocando... ...y nos estaremos metiendo en un embolado... ...que la historia nos... ...nos dice que es el más equivocado... ...que puede... ...que puede realizar la humanidad. Señor Castro, un dato que... ...que no hemos dicho antes en su biografía... ...que usted inició estudios de sociología... ...que los tiene aparcados por sus... ...por sus responsabilidades... ...y hablando de sociología... ...y hablando de la pregunta anterior... ...de la reflexión anterior... ...¿cómo analiza usted que esa situación... ...que se da en Grecia... ...que se puede dar en Francia... ...que se está dando en algunos gobiernos regionales... ...en España no se ve... ...en España... ...ahora mismo no hay una... ...extrema derecha... ...con solidar... ...con fuerza y con potencia... ...¿no?... ...y parece que en el futuro... ...no no hay algo... ...parece... ...inmediato... ...sociológicamente ¿cómo analizaría usted eso? Eso tiene una respuesta... ...que habría que hacer prospección... ...hombre... ...yo le diría en primer lugar... ...que la transición en España... ...por un lado mantuvo los privilegios... ...y la posición de mucha ultraderecha... ...de mucho fascismo en este país... ...hicimos una transición que fue muy... ...muy buena... ...con aquellos que en este país... ...habían sostenido una dictadura... ...a sangre y fuego... ...y así la judicatura... ...el funcionariado... ...el ejército... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...mantuvo... ...a muchas de estos personajes... ...de estas personas... ...que jugaron un papel fundamental... ...en la dictadura... ...y que... ...eh... ...con una... ...con una capita de... ...de cal... ...pues siguieron ejerciendo... ...después la democracia... ...tenemos que valorar... ...eh... ...a un partido de la derecha en española... ...que no es homologable a la derecha europea... ...como puede ser la... ...la... ...los democristianos... ...o partidos populares en... ...en los países de nuestro entorno... ...y que decide unificar a toda la derecha... ...con un componente franquista y... ...y... ...en fin, de ultraderecha... ...en su seno... ...el Partido Popular acoge... ...o acogía, ya deberíamos de decir hoy... ...a toda esa ultraderecha... ...eh... ...que... ...que tiene su importancia... ...en España... ...vamos a ver... ...parece que... ...la irrupción de otros partidos... ...Vox... ...UPID... ...eh... ...pues está robándole... ...alguno de esos segmentos... ...pero esperemos que... ...bueno... ...la madurez democrática... ...haga que este país no vuelva a sufrir ningún... ...episodio... ...ni siquiera de refilón... ...como pudo ser el 23F... ...que nos llevará... ...a situaciones... ...similares... ...yo creo que ya afortunadamente... ...el 63%... ...aproximadamente... ...de la población española hoy adulta... ...que desarrolla nuestra sociedad... ...su economía y sus relaciones... ...ni siquiera pudieron votar la Constitución... ...porque no tenían edad... ...por lo tanto podemos decir... ...que España es una sociedad... ...lo suficientemente madura... ...como para que esa ultraderecha... ...no aflore... ...con la fuerza de otros tiempos... ...en nuestro país... ...a pesar de que... ...mantuvieron muchos privilegios... ...muchísimos... ...¿le gustó o le disgustó... ...la parodia que hizo Évole... ...en televisión del 23 de febrero... ...porque ahí hay opiniones... ...muy encontradas... ...sí... ...no pude verla... ...no pude verla... ...y me la contaron... ...y... ...no me genera en principio desagrado... ...pero es curioso... ...he hablado con muchos compañeros... ...y camaradas... ...que vivieron con mucha angustia ese día... ...y no podían... ...no podían tener un... ...un sentimiento... ...en fin... ...creían que se había tratado... ...con mucha frivolidad... ...hay que entenderlo... ...quien... ...vivió ese día... ...metido en una sede... ...con... ...compañeros y compañeras suyas... ...sabiendo que en cualquier momento... ...los de fuerza nueva... ...podían llegar con las pistolas... ...pues quizás... ...hayan visto con cierta frivolidad... ...el programa... ...pero después yo pensándolo... ...creo que... ...no está mal... ...eh... ...la reflexión sobre el poder... ...de los medios de comunicación... ...y la información que recibimos hoy día... ...no está mal... ...aunque el mismo Évole también... ...nos acostumbre a dar algunas informaciones... ...por ejemplo... ...sobre procesos que se dan... ...en Venezuela u otros... ...que son bastante distorsionados por cierto... ...ya le he dicho que... ...que intentamos en este tipo de entrevistas... ...pasar del frío al calor... ...pasar de... ...de lo más serio a lo... ...a lo más jocoso incluso, ¿no?... ...eh... ...le he trasladado algo que... ...que a mí me han trasladado... ...dos personas... ...dos personas de distintas edades, ¿no?... ...y es su... ...su... ...supersi... ...eh... ...el otro día cuando estaba usted en el... ...en el Parlamento Andaluz... ...en la... ...en el Día de Andalucía... ...en el acto oficial... ...hubo un plano donde apareció usted con traje... ...con Pershing... ...pero en ese plano no se veía... ...y hubo una persona, una mujer muy mayor... ...que me dijo... ...y ese hombre no está mejor así... ...mira, mira, mira... ...mira que elegante está... ...en ese tono... ...paralelamente... ...otra mujer... ...de una jovencita... ...de menor edad... ...dijo, no, no... ...pues a mí ese hombre me gusta así... ...porque... ...como que es más fresca la política... ...como que marca un elemento diferenciador... ...le voy a preguntar una butade... ...porque a lo mejor me contesta... ...simplemente porque me gusta... ...¿porque lleva usted el Pershing... ...y... ...es consciente de que es un elemento... ...pequeño, de diatriba o de... ...sí, sí... ...eh... ...podríamos pensar en mi madre... ...que opina lo mismo que esta persona mayor... ...que usted me dice... ...o podríamos pensar en mi sobrina... ...que piensa lo mismo que... ...esta persona más joven que usted dice... ...es una cuestión estética... ...me la puse con... ...los pendientes los tengo desde los 16 años... ...es una cuestión estética... ...me gusta y me los puse... ...y cuando llegó el momento... ...fundamentalmente de acceder a un cargo público... ...hubo muchos compañeros que me lo plantearon... ...pues te deberías de quitar los pendientes... ...porque... ...y a mí me pareció un acto de... ...deshonesto... ...que yo toda mi vida... ...por una elección estética... ...tampoco tiene mayor importancia... ...haya llevado pendientes porque me gustan... ...y ahora me presente a un cargo público... ...y lo primero que haga sea... ...quitarme los pendientes... ...para aparecer delante de la sociedad... ...como no soy... ...me parecía deshonesto incluso... ...deshonesto conmigo mismo... ...porque si me gustan los pendientes... ...porque me los voy a quitar... ...pero con la ciudadanía... ...la cual yo me iba a presentar... ...a un cargo público... ...pidiéndole que me votaran... ...y el primer acto que yo iba a hacer... ...es de esconder algo... ...que forma parte de mí... ...pues me los dejé... ...porque me gustan... ...sé que puede haber opiniones... ...encontrar y que va ahí... ...muy en función también... ...de la generación a la que se pertenezca... ...pero bueno... ...porque no lo vamos a quitar... ...para mí sería un mal signo... ...y si un día se lo quita... ...dará explicaciones ¿no? ...no, las mismas que estoy dando ahora... ...pues me habré hartado de los pendientes... ...eh... ...hablamos antes de que... ...una de sus debilidades... ...es que me encanta jugar con los niños... ...me encantan los niños... ...ya hablábamos antes de que... ...decía mi madre que quien... ...cuida a los animales... ...y le gusta a los niños... ...no puede ser mala persona... ...eh... ...con ese... ...con ese planteamiento... ...con ese pensamiento que tiene... ...sobre la infancia... ...¿qué opina cuando... ...o qué piensa cuando ve... ...los niños soldados... ...ante en Sierra Leona... ...o los niños explotados... ...en trabajo... ...en Brasil y en otros países... ...pues que el mundo está muy mal... ...y que... ...existe una... ...tremenda desigualdad... ...decía Miguel Ríos... ...cuando... ...recogía la distinción... ...de hijo predilecto de... ...de Andalucía... ...que quien nace al sur del sur... ...lo tiene muy jodido... ...y lleva toda la razón... ...y quien nace al sur del sur... ...lo tiene muy jodido... ...porque hay una quinta parte... ...de la población... ...que vive muy bien... ...a costa de que las cuatro quintas partes restantes... ...estén muy mal... ...muy mal... ...y si hoy en el mundo... ...no hay alimentos suficientes... ...para todos... ...no es porque no tengamos capacidad de producirlo... ...es porque... ...para que se mantenga este sistema económico... ...tiene que ser así... ...y si hoy hay vacunas... ...que cuestan 15 céntimos de euro... ...y no llegan... ...a los países... ...donde están muriendo... ...cientos de niños... ...cada segundo mueren... ...seis niños por desnutrición... ...en esta entrevista están muriendo... ...niños y niñas... ...porque no tienen que comer... ...en el mundo... ...pues cuando no llegan esas vacunas... ...no es porque... ...eh... ...no se pueda... ...sino porque hay unas empresas multinacionales... ...farmacéuticas... ...que prefieren ganar dinero... ...antes que la gente... ...no muera... ...porque vivimos en una sociedad injusta... ...que hay que cambiar... ...mmm... ...y nos tenemos que enervar... ...nos tenemos que rebelar... ...ante... ...ante esas... ...esas situaciones... ...no... ...porque... ...antes existía el colonialismo... ...de manera directa... ...ahora el colonialismo es más sutil... ...es más... ...más cultural... ...más financiero... ...se hace a través de cuentas y ordenadoras... ...y nadie lo ve... ...pero seguimos colonizando... ...ya digo... ...a una gran parte de este planeta... ...para que unos pocos... ...pues... ...vivan... ...muy bien... ...muy bien... ...paramos un momentito... ...la entrevista... ...por algo que es necesario y obligatorio... ...en las televisiones... ...que es la publicidad... ...y volvemos en cinco minutos... ...música... ...otra característica de... ...de Oxantonio Castro... ...nos han dicho... ...o intentamos... ...tener fuente de información... ...es que es muy amigo de... ...de sus amigos... ...no... ...y... ...y muy leal con ellos... ...yo le voy a preguntar... ...¿todos sus amigos son del ámbito... ...de Izquierda Unida... ...o también tiene amigos de derecha... ...¿hablan de política... ...hablan de fútbol... ...hablan de... ...tengo... ...afortunadamente tengo amigos... ...que... ...que no tienen nada que ver... ...con la política... ...más allá de que tengan... ...una posición política... ...como tenemos todos... ...y evidentemente... ...tengo amigos... ...que son de derechas... ...y... ...y... ...de otras... ...de otras posiciones... ...políticas... ...no los veo... ...todo lo que quisiera... ...le doy mucha importancia... ...a los más... ...los amigos de la infancia... ...esos amigos... ...que no los puedes ver... ...en quince años... ...y que... ...en cuanto los ves... ...vas a mantener... ...o recuperar la relación... ...en los mismos términos... ...porque en muchos casos... ...es una relación casi familiar... ...de habernos criado juntos... ...de haber nacido... ...de haber vivido en el mismo bloque... ...en el mismo barrio... ...y después tengo muy buenos amigos... ...también... ...en el entorno de la... ...de la... ...organización... ...me tengo por una persona accesible... ...me llevo muy bien... ...con alguno de los portavoces... ...del... ...del Grupo Popular... ...por ejemplo... ...en el... ...en el Parlamento... ...y no puedo evitar... ...porque soy una persona cariñosa... ...cogerle cariño... ...con quien... ...termino relacionándome... ...no... ...habitualmente... ...el Partido Comunista... ...el Partido Comunista de España... ...forma... ...parte muy importante... ...de Izquierda Unida... ...es una parte esencial... ...no... ...igual que el PK... ...es una parte... ...mollar... ...nuclear... ...de Izquierda Unida... ...no... ...yo le preguntaría... ...sobre el comunismo... ...comunismo como concepto histórico... ...si... ...después de... ...de determinadas experiencias... ...y algunas realidades... ...ustedes lo ven como una utopía... ...como un proyecto fracasado... ...como algo que hay que remodelar... ...como algo que está ahí... ...a lo que hay que tender... ...cambiando... ...y... ...¿pueden hablar de modelos?... ...es una puesta... ...sé que es compleja... ...sí... ...el comunismo... ...tiene unas bases... ...teóricas... ...supongo que todo el mundo conocerá... ...a Carlos Marx... ...a Engels... ...a propio Lenin... ...pero es algo que está... ...en continua... ...evolución... ...y reflexión... ...y que ha tenido... ...también lo conocemos... ...a lo largo de la historia... ...distintas expresiones... ...o materializaciones... ...en distintos estados... ...algunas con... ...elementos positivos... ...otras con elementos... ...muy negativos... ...y rechazables... ...y en este sentido... ...a mí me gustaría destacar... ...que el Partido Comunista de España... ...ha sido un partido... ...muy avanzado... ...un partido que... ...se opuso... ...algo que era impensable... ...en la época... ...al comité central del PECUS... ...de la Unión Soviética... ...en la invasión a Checoslovaquia... ...que ha tenido una posición... ...de reconciliación nacional... ...después del periodo negro... ...de la dictadura... ...y para nosotros... ...el comunismo es un... ...un objeto a alcanzar... ...las utopías... ...si tienen algo de positivo... ...aunque sepas que será muy difícil... ...llegar a ella... ...es precisamente eso... ...el afán por acercarte... ...por intentar aplicar... ...dicha utopía... ...en la medida de lo posible... ...es como esas dianas... ...concéntricas... ...que van teniendo círculos... ...alrededor, alrededor... ...y el comunismo puede estar... ...en el círculo del centro... ...y sabe que nunca vas a llegar... ...pero que puedes ir avanzando... ...anillos concéntricos... ...de manera que... ...siempre te estarás acercando... ...a ese objetivo... ...hablamos de comunismo... ...hablamos del socialismo... ...del siglo XXI... ...y eso no es otra cosa... ...que darle la oportunidad... ...a todos, a todas... ...por el hecho de ser... ...humano... ...de haber nacido... ...de tener acceso... ...a una vida digna... ...a unos mínimos... ...de educación... ...de cultura... ...de salud... ...de servicios sociales... ...como hablábamos antes... ...sin diferencias... ...por tu origen social... ...por tus recursos económicos... ...es eso... ...evitar que haya... ...bolsas de pobreza... ...y que haya la mayor justicia... ...social posible... ...seguro que habrá habido errores... ...pero si por errores... ...hubiera que descartar ideología... ...el capitalismo debería de estar enterrado... ...hace mucho tiempo, ¿verdad?... ...ha hecho usted referencia... ...hace unos minutos... ...a... ...a una frase... ...de Miguel Río... ...el día de Andalucía... ...que fue nombrado hijo... ...predirecto... ...la semana pasada... ...en la que... ...hablaba... ...de esa cigüeña que... ...si hubiera venido para acá... ...o va para allá... ...pues tú vas a ser una persona... ...que vas a vivir en un mundo... ...subdesarrollado... ...en una sociedad más próspera, ¿no?... ...esos 12 kilómetros... ...20 kilómetros... ...te pueden cambiar la vida, ¿no?... ...pero... ...ese día también pronunció otra frase... ...Miguel Río... ...que... ...que se ha reproducido mucho... ...en Twitter... ...y en muchos sitios... ...en las redes sociales... ...que fue muy... ...yo creo que muy interesante, ¿no?... ...fue cuando dijo... ...si un... ...un músico desafina... ...yo... ...dejo de tocar con él... ...no abandono la música... ...se refería... ...a la corrupción política... ...y a los políticos... ...¿qué le pareció esa reflexión de... ...de... ...pues me pareció muy atinada... ...muy... ...un paralelismo... ...fantástico... ...si toco con un músico... ...que desafina... ...que no es profesional... ...dejaré de tocar con él... ...pero no dejaré de creer en la música... ...y de seguir intentándolo... ...y... ...es algo que... ...yo creo que estamos intentando... ...en Andalucía... ...no tocar con músicos... ...que desafinan... ...y seguir creyendo en la música... ...para Izquierda Unidad... ...supuso una satisfacción... ...que el nuevo gobierno presidido por... ...Susana Díaz... ...tuviera ese marchamo... ...ningún consejero... ...o consejera... ...ningún alto cargo... ...respetando su presunción de inocencia... ...por supuesto... ...puede estar... ...eh... ...relacionado con el gobierno... ...eh... ...con casos de corrupción... ...aunque... ...estén simplemente... ...señalados por... ...por las juezas... ...y creemos que ese es el camino... ...es decir... ...eh... ...intentar ser lo más transparente posible... ...ahora ya está el anteproyecto de ley de transparencia... ...en el Parlamento... ...muy importante... ...muy importante... ...y por otro lado... ...eh... ...ser implacable... ...aquel... ...o aquella... ...que haya metido a la mano... ...o que haya dudas... ...sobre su actuación... ...un paso atrás... ...retirarlo... ...y mostrar a la ciudadanía... ...que aquí no hay ningún reparo... ...y que no hay ningún tipo de protección... ...ni amparo... ...a quien pueda protagonizar... ...eh... esos hechos... ...¿no?... ...por lo tanto lo compartimos cien por cien... ...así lo habíamos expresado... ...en el seno del gobierno andaluz... ...frente a la remodelación que iba a haber... ...y así lo ha ejecutado la presidenta... ...a satisfacción de Izquierda Unida... ...O sea Antonio Susana Díaz... ...trianera... ...como usted... ...eh... ...prácticamente su misma quinta... ...un año y medio tal vez me parece... ...no no... ...el mismo año... ...el mismo año... ...también jugó las calles... ...no sé... ...eh... ...eh... ...somos de barrios diferentes... ...a cinco minutos... ...yo soy de Santa Ana... ...y ella es del... ...del barrio León... ...donde también vivía familia mía... ...pero... ...como usted sabe que en esos barrios... ...todo el mundo se conoce... ...mi madre me dice que sí... ...que de vista... ...y conoce a la familia de la presidenta y... ...y cuando... ...la presidenta... ...mantiene... ...y sostiene... ...que no va a haber elecciones anticipadas... ...o al menos que no se plantea... ...y que no está en el ánimo del gobierno andaluz... ...o sobre todo del... ...de la parte socialista... ...de que haya elecciones anticipadas... ...¿usted lo cree? ¿Su coalición lo tiene claro? Sí, claro... ...lo hemos hablado además bastante... ...con... ...con el socio... ...hay que darse cuenta que... ...el programa de gobierno... ...que hizo posible... ...que primero José Antonio Briñán... ...y que segundo... ...Susana Díaz sea presidenta... ...tiene muchos compromisos... ...compromisos que están por ejecutar... ...algunos estamos ejecutando... ...y otros están por ejecutar... ...para Izquierda Unida no sería entendible... ...que... ...que... ...se convocaran elecciones anticipadas... ...a no ser que hubiera razones de mucho peso... ...y fíjese... ...no hay ninguna encuesta hoy... ...que le dé... ...con respecto a las anteriores elecciones... ...subida... ...ni al PSOE... ...ni al Partido Popular... ...a los dos le da... ...en el caso del Partido Popular... ...un batacazo tremendo... ...en el caso del PSOE... ...un retroceso pequeño... ...pero la única fuerza política... ...parlamentaria... ...que incrementaría el número de votos... ...y descaños se supone... ...es Izquierda Unida... ...pero es que no nos interesa... ...pero señor Castro... ...eso le iba a preguntar... ...institucionalmente... ...ustedes dicen que no le interesa... ...la práctica real... ...porque ya son dos encuestas importantes... ...contrastadas... ...es que la fuerza política... ...que más se beneficia... ...sería usted... ...con lo cual... ...yo le pregunto... ...y me permite la expresión... ...¿dicen que no quieren... ...elecciones anticipadas... ...con la boca chica? ...no, no, no... ...lo decimos con la... ...no le interesaría... ...parece ser que según... ...las encuestas vuelvo a repetir... ...a Izquierda Unida... ...no le... ...no le produciría... ...ningún menoscabo... ...al contrario... ...saldríamos reforzados... ...pero por qué le digo... ...que no nos interesa... ...porque nosotros... ...hemos entrado en un gobierno... ...para pringarnos... ...pringarnos en qué... ...por un lado... ...en parar todos los golpes... ...que podamos... ...y que están viniendo demasiado... ...a la clase trabajadora andaluza... ...en la mayoría social... ...las clases populares... ...de nuestra tierra... ...y en segundo lugar... ...queríamos abrir brechas... ...brechas en dónde... ...en un sistema normativo... ...que hoy es perverso... ...y que está al servicio... ...como decía antes... ...de unos cuantos muy poderosos... ...y está jugando en contra... ...de la mayoría social... ...la reforma laboral... ...la de las pensiones... ...de seguridad ciudadana... ...ahora de aborto... ...un largo etcétera... ...un largo etcétera... ...terrible... ...para la gente... ...estamos ahí para eso... ...parar golpes... ...y abrir brechas... ...y nos queda todavía... ...muchísimo por hacer... ...de lo que teníamos comprometido... ...y nosotros creemos... ...que si mañana... ...se convocaran las elecciones... ...mucha gente con razón... ...le diría a Izquierda Unida... ...¿de qué vais?... ...prometisteis que ibas a entrar... ...en el gobierno para esto... ...y no habéis hecho... ...ni una décima parte... ...ya estáis convocando elecciones... ...por lo tanto no tenemos prisa... ...porque nosotros... ...nos interesan los votos... ...pero más nos interesa... ...organizar y articular a la gente... ...para que se movilice en la calle... ...la desafección política... ...está dando lugar a que se creen... ...alternativas distintas... ...esencialmente al bipartidismo... ...pero tampoco otras formaciones... ...como en este caso Izquierda Unida... ...está en el centro... ...o al menos... ...en su génesis inicial... ...de que sus... ...formaciones alternativas... ...paralelas... ...un poco más a la izquierda ¿no?... ...el caso por ejemplo... ...de la formación Podemos... ...de Pablo Iglesias... ...lo ven como... ...electoralmente... ...como un enemigo potencial... ...porque no ha podido haber acuerdo ¿no?... ...no... ...lamentablemente... ...no ha sido así... ...y vamos a seguir trabajando... ...para que ese acuerdo sea posible... ...después de las elecciones... ...es necesario... ...a mí no me preocupa... ...que una fuerza... ...de la izquierda alternativa... ...compita... ...es decir... ...yo he leído el programa de Podemos... ...y quiere lo mismo que yo... ...no van a tener... ...ni un reproche... ...ni un pero... ...por este portavoz de Izquierda Unida... ...en Andalucía... ...porque estoy seguro... ...que si consiguen representación institucional... ...van a trabajar en el mismo sentido... ...que Izquierda Unida... ...por lo tanto siempre... ...estaremos a tiempo de sumar... ...eh... ...decía Ernesto Guevara... ...cuando lo mandaron de la Sierra Maestra... ...a... ...a... ...no... ...a la otra zona de la isla... ...para cortar la isla en dos... ...a Santa Clara... ...a la zona de las Villas... ...eh... ...allí había un conglomerado... ...de distintos grupos... ...que luchaban todos contra la dictadura... ...pero que estaban muy... ...muy... ...tenían muchas polémicas entre ellos... ...y el mandato que le dio Fidel Castro al Che... ...es que tenía que... ...que agudizar todas sus... ...sus cualidades diplomáticas... ...para conseguir la unidad... ...y el Che cuando se reunió... ...con todos aquellos dirigentes... ...de los distintos grupos... ...le dijo una frase... ...que impactó a todos... ...les dijo que en el momento... ...que tuviera que utilizar su arma... ...contra compañeros... ...que están combatiendo... ...por la misma causa... ...ese día... ...él tiraba el fusil... ...y dejaba de luchar... ...pues aquí estamos en lo mismo... ...la historia nos ha demostrado... ...que siempre había... ...una dualidad social... ...¿no?... ...el siglo XIX y siglo XVIII... ...proletarios burgueses... ...más tarde empresarios... ...trabajadores... ...estamos en una sociedad dual... ...hasta hace poco... ...de... ...trabajadores... ...y desempleados... ...tristemente empezamos a estar... ...pero estamos llegando a una situación... ...en mi opinión... ...más extrema... ...donde la sociedad puede empezar... ...a dividirse... ...entre los que tienen para comer... ...para luz... ...y para agua... ...entre los pobres energéticos... ...y los que poseen energía y alimento... ...me parece... ...que hay una situación de impotencia... ...que no se puede hacer algo más... ...para evitar al menos eso... ...ese mínimo... ...de pobreza ¿no?... ...se podría... ...se podría... ...antes lo hemos comentado... ...se podría hacer mucho más... ...y es verdad que las bolsas de pobreza... ...el número de familias en España... ...que no tiene ningún miembro... ...de la unidad familiar... ...ni trabajando... ...ningún tipo de ingresos... ...está aumentando... ...alarmantemente... ...ya son cerca de 800.000 las familias... ...en este país... ...que no tienen nada... ...absolutamente nada... ...y que... ...por tanto... ...no es que... ...tengan que pensar... ...en cómo... ...se termina el mes... ...hay que echar la imaginación... ...para ver cómo se empieza... ...¿no?... ...y hay una brecha... ...que cada vez es mayor... ...los informes de Cáritas... ...nos están alertando sobre ello... ...que la... ...el umbral de la pobreza... ...ya... ...se está ampliando... ...peligrosamente... ...y que las bolsas de pobreza extrema... ...en contraposición... ...a la riqueza... ...porque no hay que olvidar... ...que el año 2013... ...el número de ricos en España... ...se incrementó... ...banda bemoles... ...con lo que está ocurriendo... ...pues es cada vez mayor... ...y es preocupante... ...por eso en Andalucía... ...hay un decreto... ...de lucha contra la exclusión social... ...por eso hacemos... ...planes extraordinarios... ...de empleo... ...de choque... ...por eso se están tomando... ...tas medidas... ...con las capacidades que tiene... ...con lo paliativo... ...que son esas medidas... ...frente a la que nos está cayendo... ...pero el informe Funcas... ...hace una semana y media... ...decía... ...que en Andalucía... ...se está afrontando mejor la crisis... ...a pesar de los... ...indicadores negativísimos... ...que tenemos... ...precisamente por esas políticas paliativas... ...que se ponen al servicio de la gente... ...pensando en la gente... ...que es lo que hace Izquierda Unida... ...pensar en la gente... ...y cómo se le puede ayudar... ...y hay una dualidad... ...que... ...me gustaría ponerla encima de la mesa... ...ahora que estamos... ...en el 8 de marzo... ...que es la más antigua... ...y que también Miguel Ríos por cierto... ...hizo... ...cita en su discurso... ...es la dualidad hombre-mujer... ...y es que... ...la mujer es el colectivo... ...más castigado del planeta Tierra... ...a lo largo de la historia de la humanidad... ...y hoy así... ...continúa... ...eso que se denomina patriarcado... ...que son unas reglas del juego... ...que favorecen a un género... ...el masculino... ...y que... ...tienen... ...bastante sometido a otro... ...el femenino... ...el de la mujer... ...eso es todavía una batalla... ...que hay que seguir dando... ...por desgracia... ...porque siguen muriendo mujeres... ...a hombres... ...a manos de hombres... ...que se creen sus dueños... ...porque sigue cobrando la mujer... ...un 25% menos... ...haciendo el mismo trabajo... ...que un hombre... ...porque si hablamos de pobreza... ...si hablamos de exclusión... ...si hablamos de precariedad... ...todo tiene una cara femenina... ...con un exponente mayor... ...que el del hombre... ...y porque... ...la mujer es la que sostiene el mundo... ...y la que nos da la vida... ...por lo tanto... ...esa dualidad hay que tenerla... ...muy presente... ...haciendo un llamamiento... ...para que el 8 de marzo... ...participemos con mucha fuerza... ...en un día... ...que tiene que ser de orgullo... ...y de celebración... ...por el día de la mujer trabajadora... ...pero que desgraciadamente... ...tiene que seguir siendo... ...reivindicativo... ...por todo lo que hemos dicho antes... ...y para pedir que... ...ni éste... ...ni ningún ministro de justicia... ...quiera controlar... ...el cuerpo... ...y el futuro de ninguna mujer... ...volviendo... ...de nuevo al plano de lo personal... ...damos otro saltito para atrás... ...o para adelante... ...¿no?... ...es usted portavoz parlamentario... ...de Izquierda Unida de Andalucía... ...en el Parlamento de Andaluz... ...un cargo de... ...mucha intensidad... ...de mucho trabajo... ...un cargo importante y relevante... ...posiblemente... ...los televidentes se preguntarán... ...¿cómo es el día a día... ...no de un parlamentario... ...sino de un portavoz parlamentario... ...en Sevilla... ...¿qué hace usted... ...cuando se levanta... ...cómo se organiza el día... ...que hace... ...nos puede interesar... ...esa radiografía... ...bueno... ...es complicado... ...porque yo... ...el único duermo... ...el único día que duermo en Sevilla... ...es cuando hay pleno... ...porque no me da tiempo a volver... ...entonces... ...eh... ...empiezo el día a las 6 de la mañana... ...porque a las 9... ...suelo estar en Sevilla... ...ya operativo trabajando... ...y salgo... ...y salgo de Málaga... ...también habría que decir... ...que es muy diferente... ...la vida de un portavoz parlamentario... ...la oposición... ...a de un portavoz parlamentario... ...de un grupo que sostiene... ...al gobierno... ...es bastante... ...complicado... ...en el sentido de que... ...no sólo tienes que coordinar... ...y organizar la actividad... ...de tu grupo parlamentario... ...para fiscalizar... ...e impulsar a un gobierno... ...sino que... ...añadido... ...tenemos que... ...coordinarnos... ...con dicho gobierno... ...con otro partido... ...que es el PSOE... ...que sustenta... ...eh... ...al gobierno... ...y con una organización... ...a la que pertenezco y me debo... ...que es Izquierda Unida a los Verdes... ...convocatoria por Andalucía... ...por lo tanto... ...los días empiezan a eso... ...a las seis de la mañana... ...para las seis y media... ...siete menos cuarto... ...estar... ...dirección Sevilla... ...en las dos horas... ...se aprovecha para cerrar agenda... ...para ir... ...amarrando detalles... ...para hacer muchas llamadas telefónicas... ...y estar en el Parlamento de Andalucía... ...atendiendo a un montón... ...de procedimientos... ...muy aburridos y burocráticos... ...que hay que cumplir... ...para cualquier tipo de iniciativa... ...plazos, registros... ...garantizando que todos tus diputados... ...también están al tanto y al día... ...de lo que... ...de lo que tienen que hacer... ...y bueno... ...las relaciones con los medios de comunicación... ...con la otra fuerza política... ...con el gobierno... ...en fin... ...muchas veces ha terminado el día... ...y no te das cuenta... ...te faltan horas... ...come fuera... ...como fuera... ...la cena la hace usted... ...ya que sabemos que es un experto en repostería... ...la cena que sí la hago en casa... ...sí... ...para ir días... ...ah no, hay días que llego a tiempo... ...y días que no... ...y días que no... ...el otro día eché la cuenta... ...y había desayunado en mi casa... ...dos días del mes... ...y almorzado cinco... ...o sea que son pocas las veces que puedo... ...eh... ...tenía que hacer una pregunta... ...cuando vemos declaraciones de... ...de su compañero... ...Sánchez Gordillo, ¿no?... ...donde... ...es crítico, no... ...muy crítico... ...la gestión del gobierno andaluz... ...hace propuestas distintas... ...a las oficiales de la coalición... ...eh... ...¿cómo se le pone el cuerpo? ¿Es fácil convivir... ...o se puede convivir con alguien... ...que dentro de la misma formación... ...mantiene postulados distintos? ...claro... ...porque lo llevamos haciendo 20 años... ...en los mismos términos... ...aunque no estuviéramos en el... ...en el gobierno... ...y porque las relaciones son bastante... ...buenas... ...aunque no lo parezca tanto con Juan Manuel... ...si hablamos de este portavoz... ...con otro diputado del grupo de Izquierda Unida... ...como con la candidatura unitaria de trabajadores... ...que es la formación política... ...a la que pertenece Gordillo... ...y que a su vez forma parte... ...de Izquierda Unida... ...que tienen una posición... ...que es muy respetable... ...y que no impide por otro lado... ...que Izquierda Unida lleve adelante su compromiso... ...que por otra parte... ...es un compromiso avalado por el ochenta y tantos por ciento... ...de la organización a través de un referéndum... ...muy importante que se hizo en Andalucía... ...para ver si Izquierda Unida entraba o no entraba en el gobierno... ...por lo tanto... ...eh... ...muy bien... ...muy bien... ...bueno... ...al final del programa... ...llevamos ya casi una hora... ...¿se le ha parecido largo o corto? ...no, no... ...lo mismo que un día en el Parlamento... ...se te pasa volando... ...eh... ...sometemos... ...al... ...al entrevistado a un test... ...un test más personal que otra cosa... ...y se lo voy a... ...a plantear... ...muy bien... ...muy bien... ...un libro o literatura que le... ...que le haya impactado... ...que recuerde... ...un libro... ...estas preguntas a mí... ...en fin... ...me parece muy cruel... ...tener que decir un libro... ...entre la producción literaria... ...no, pero últimamente... ...leo mucho a Camilleri... ...a Andrea Camilleri... ...y la captura de Macalé... ...me impresionó... ...fue una novela que es cortita... ...me impresionó... ...me gustó... ...un lugar para perderse... ...que no sea ni Málaga... ...ni Andalucía... ...ni el resto de Andalucía... ...vaya... ...bueno, lo dejamos en Andalucía... ...vale... ...hombre, si es en Andalucía... ...no sea ni Málaga ni Sevilla... ...yo me pierdo en la Sierra de las Nieves... ...y además por allí... ...saben que... ...donde me pierdo es por allí... ...si tiene que ser fuera, fuera, fuera... ...me iré a Roma... ...con mi hermano... ...ah, bien, bien, bonito... ...buena elección... ...dos buenas elecciones... ...un sueño realizable para... ...para Andalucía... ...realizable... ...realizable... ...pues el socialismo del siglo XXI... ...nuestra tierra... ...el socialismo de verdad... ...de una vez... ...a ver si podemos... ...un personaje de ficción... ...o incluso real... ...un personaje de ficción o real... ...bueno... ...yo hay un personaje real... ...que admiro profundamente... ...y que espero que alguna vez... ...a pesar de los pesares... ...se le reconozca... ...todo lo que ha hecho... ...que es Fidel Castro Ruz... ...me parece que... ...una figura imprescindible... ...del siglo XX... ...para la humanidad... ...entera... ...si es de ficción... ...póngame cualquier... ...superhéroe de Marvel... ...que me molan... ...una comida... ...que te encante... ...que te guste... ...las sopas perotas... ...las sopas perotas... ...y las sopas... ...vamos a hablar de las sopas perotas... ...porque son las perotas de Álora... ...pero en la provincia de Málaga... ...puedes encontrar... ...diferentes tipos... ...de sopas calientes... ...de gaspachos calientes... ...sopas perotas... ...es muy largo también de hablar... ...me encanta. ...está estoy diciendo mucho... ...un ejercicio de malaguismo ¿no?... ...sopas perotas en Guadalorce... ...es lo que más conozco... ...sierra de la Nieve... ...es cierto que usted... ...destacó por... ...y destaca por haber presentado... ...muchísimas iniciativas... ...en materia de turismo... ...y de problemas... ...de turismo en Málaga... ...a mí no me gusta... ...alardear de nada... ...pero sí puedo alardear... ...de conocer esta provincia... ...como la palma de mi mano... ...una película... ...una película... ...o dos películas... ...pues... ...Mediterráneo... ...me pareció una película... ...bellísima... ...érase una vez América... ...me parece una película muy interesante... ...en muchos aspectos... ...un momento triste... ...o lamentable en su vida... ...que recuerde como... ...muy duro la muerte de mi padre... ...sí... ...un momento... ...alegre... ...pues... ...iba a decir el nacimiento de mis hijos... ...pero el de mi hijo en un principio... ...fue un poco... ...inquietante... ...¿no?... ...porque nació con ciertos problemas... ...que afortunadamente después pasaron... ...pero el nacimiento de mis hijos... ...sin duda alguna... ...de los más alegres... ...importantes de mi vida... ...un amigo, una amiga... ...o dos... ...especiales... ...los tengo... ...pero me va a permitir que no lo diga... ...es curioso... ...todos los... ...casi todos los tertulianos... ...dicen lo mismo ¿no?... ...casi... ...sí... ...bueno... ...los reservos dicen... ...porque tiene mucho... ...no... ...no pero... ...eh... ...no sé si le agradaría a ellos... ...o a ellas que lo dijera públicamente... ...en una tele... ...un defecto, una manía... ...que usted se autorreconozca... ...puf... ...uno nomás... ...uno... ...o dos... ...tengo muchos defectos... ...la verdad... ...en orden de... ...de mayor o menor... ...eh... ...soy un tanto desordenado... ...tengo que reconocerlo... ...una virtud... ...una virtud... ...la lealtad... ...que le gustaría que le dijesen... ...de usted cuando... ...deje la actividad política... ...o dentro de muchos años... ...era buena gente... ...con eso es suficiente... ...y hasta cuando sería usted de político... ...no me digan... ...hasta que mi camarada... ...mis compañeros digan... ...usted personalmente... ...yo hasta que me muera... ...ah bien... ...porque usted me ha dicho de político... ...¿verdad?... ...sí, sí, sí... ...no de cargo público... ...de persona viviendo de la política... ...que me parece muy noble... ...yo de político estaré hasta el día que me muera... ...y militando en el Partido Comunista de España... ...y en Izquierda Unida... ...o militando en la rebeldía... ...por construir ese socialismo del siglo XXI... ...me veo hasta el día que me muera... ...y en lo institucional... ...en lo institucional... ...como mucho una legislatura más... ...que es lo que permiten los estatutos de mi fuerza política... ...por otra parte... ...pues señor Castro... ...sabe que ha sido muy agradable... ...esta entrevista... ...pues para mí también... ...pues para mí también... ...pues para mí también... ...hemos intentado sacar algún dato... ...que nos habían informado bien... ...para que el televidente de Ondaluz... ...de la cadena Ondaluz... ...tenga... ...tenga una misión más amplia... ...de lo que son... ...en este caso sus representantes políticos... ...y en concreto un representante de altura... ...de Izquierda Unida en el Parlamento Andaluz... ...muchas gracias señor Castro... ...y aquí tiene usted su casa para autonomía... ...muchísimas gracias de verdad...